ya te viste la función exponencial bueno ahora vamos a hablar de la función logarítmica si no la viste te lo recomendaría aunque ésta la puedes aprender y entender sin necesidad por ahora de aquella lo que pasa es que están súper ligadas antes de iniciar el análisis de la gráfica y todo lo que es la función logarítmica no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar pendiente de todo lo que voy publicando empecemos función logarítmica ya la parte de logaritmos tiene que ser algo que tú debes manejar y si no la manejas pues no te preocupes que en aritmética tengo unos vídeos detalladitos de qué es el logaritmo cómo se conecta con la potenciación que al final es la conexión con los con la exponencial con la función exponencial aquí la función se diría que sería el logaritmo base a de x la variable pilas que la variable es el argumento del logaritmo la base puede ser cualquier cosa puede ser 10 recuerda que cuando no se anota nada allí la base es 10 que es la base decimal puede ser logaritmo base e para que se conozca como logaritmo natural también lo hablamos en lo que era el vídeo de logaritmos pero puede ser cualquier cosa aquí la base no importa la que sea ok lo que sí te invito a que recuerdes es esto te acuerdas cuando te decía allá en logaritmos que todo el número elevado a un exponente me da un resultado y era base exponente y potencia esto significa que el logaritmo base a de c es igual a b que a elevado a la b es igual a c la demostración de esto y la conexión está en aquel vídeo pero aquí es entender que esto está conectado con una potenciación tú aquí en logaritmo estás buscando un exponente entonces al final vas a tener que colocar valores si vamos entonces aquí a ver cómo se va representando esa función que significa que tenga yo hay un logaritmo un logaritmo la utilidad de esto mira es inimaginable sobre todo en la parte del audio todo lo que son los decibeles cuando tú escuchas decibeles no que esos son cinco de b cuando hablamos de ingeniería de sonido todo eso es unidades de potencia del sonido las unidades de potencia del sonido son logaritmos al final es una forma de representar escalas muy grandes a una gráfica muy pequeña porque al final son exponentes entonces me refiero a una gráfica pequeña a reducir ese eje horizontal para que no sea muy grande a que sea mucho más pequeño y tú puedas representarlo gráficamente vamos a empezar acá vamos a pensar en nuestra fulana cajita ya creo que estás acostumbrado a la fulana cajita y aquí ahora tenemos la función logaritmo base a de x si vamos a empezar con nuestra gráfica igual tenemos acá nuestra gráfica bella preciosa y hermosa esto que como un poquito torcido hacia arriba vamos a tratar de hacerla más derechita creo que quedó derechita sin reglas a ver seguimos acá ahora sin serio resulta que empiezan a meter valores aquí cierto entonces tú dices mira vamos a empezar con los elementales 0 si ingresa aquí el número 0 porque estamos claros que los valores de el eje horizontal ingresan por acá y el resultado que va en el eje y salen por acá y vemos si esto me puede generar un resultado si ingresa el número 0 tú dices ok 0 logaritmo base a de 0 cuánto daría ok la pregunta sería la siguiente la pregunta que tienes que hacer es la siguiente logaritmo base a de 0 vamos a poner aquí a y la pregunta es quién sería si te pregunto yo no importa qué base tú tengas aquí a elevado a qué exponente te tiene que dar 0 cuál es el exponente que le pones a a para que te de 0 por eso te dije que tenés que conectar con esto tú dices mira ya esperate un momentico como así ya esperate wait como como es eso que si la pregunta que te estoy haciendo es cuál qué valor genera esta función cuando en x vale 0 entonces qué valor genera cuando x vale 0 porque aquí está x no aquí es el 0 bueno entonces te estás preguntando qué exponente le pones a para que eso te de 0 tú dices imposible no existe ningún valor que tú le pongas a estos exponentes que eso de 0 la única forma es que la base sea 0 porque si tú tienes aquí 0 si la base es 0 0 a la 1 si es 0 pero es que la base entonces tiene que tener ciertas restricciones aquí tú dices allá va vamos a calacar que la base aquí donde esto va a ser mayor que 0 un valor positivo la base no va a ser negativa de acuerdo vamos a hacer la gráfica vamos a trabajar el logaritmo con una base que sea positiva ahora bien tú dices ok resulta que ya teniendo en cuenta que esto no puede ser serio que esto es positivo no existe ningún valor que tú pongas aquí de base y que a esa base le pongas un exponente que eso de 0 por lo tanto el 0 no estaría en el dominio de la función aquí esto que te dice a se tranca conclusión el 0 no está en el dominio negativo vamos a colocar un valor negativo por ejemplo menos 3 pero sí qué valor le pongo yo de exponente a la base para que esto me dé menos 3 qué valor le pongo yo a la base y vamos a suponer que la base es 10 vamos a vamos a poner la base decimal entonces 10 elevado a qué valor te va a dar negativo que te dé negativo no no hay manera porque si esto es potenciación es 10 por 10 por 10 por 10 por cierta cantidad o si es radicación es una raíz enésima de ese valor y no sabes cuánto daría entonces no puede darte un valor negativo el logaritmo para la base que sea positiva conclusión se vuelve a trancar esto no hay no está definido para los valores que serían negativos entonces dices que grave eso no ahora bien vamos a seguir acá entonces no puedo tomar en cuenta valores que son negativos ni en cero esto está fuera del dominio la gráfica hasta ahora debería estar de este lado ah bueno entonces qué pasaría vamos a hacer algo que pasaría si ingresa el número 1 vamos a evaluar el número 1 pues bueno logaritmo base a de 1 quién sería cómo se piensa esto qué exponente le pongo yo a la base para que eso me dé 1 ahí sí el exponente tiene que ser cero no porque todo número elevado a 0 da 1 así eso es así si eso tiene que ser cero cuando ingresa el 1 el logaritmo está como resultado del 0 entonces mira para x igual 1 eso te daría 0 ahí tenemos un puntico en la gráfica ok y ahí en adelante cualquier valor que tuvieras representar va a aparecer vamos a colocarle un número aquí a a vamos a suponer que a es 2 logaritmo base 2 para que sea pequeño el valor y poder empezar a meter valores allí qué pasaría si colocamos un 4 sería si colocamos aquí un 4 teniendo como base 2 qué exponente y le pongo yo a la 2 para que esto me de 4 el exponente que le debemos colocar a 2 para que eso te de 4 sería el 2 porque 2 a la 2 da 4 entonces cuando ingresa el 4 el resultado sería un 2 entonces mira que si esto es 1 2 3 4 apenas para este valor el resultado daría para el valor 4 el resultado daría 2 a míralo acá un puntico pero qué pasa si ingresa el número 2 mira esto qué pasa si ingresa el número 2 si ingresa el número 2 se volvió aquí qué exponente le pongo yo al 2 para que me de 2 es decir qué número pongo yo aquí para que 2 a la algo me de 2 tú me dirías ah no el 1 ah buenísimo entonces eso da 1 en la caja sale cuando entre el 2 sale el 1 cuando entre el número 2 sale quien el 1 da este punto entonces ahí estamos teniendo un comportamiento si estamos teniendo un comportamiento que esto va a ir creciendo lento pero seguro va a ir creciendo tú vas a tener estos valores puntuales esos valores pilas estos valores 1 2 4 van variando su resultado dependiendo de la base dependiendo de la base cuando ya la base cambia el exponente va cambiando pero el comportamiento sigue siendo el mismo ok ahora mira lo que te voy a decir yo a ti qué pasaría si ingresa aquí un medio qué pasaría si ingresa el 1 medio vamos a ver qué resultado tendríamos nosotros si ingresa el 1 medio a ver esto ya no estaría así si ingresa el 1 medio en el valor de x qué resultado tienes la pregunta que te tienes que hacer es qué exponente le pongo yo al 2 para que me dé un medio no a bueno 2 elevado a algo me tiene que dar un medio ahí ese valor algo está conectado con potenciación y el exponente debería ser negativo para que se voltee a fracción te acuerdas a mira este valor tiene que ser menos 1 porque si yo tengo 2 a la menos 1 queda 1 sobre 2 a la 1 es lo mismo que un medio no ok entonces cuando entra en un medio genera como resultado el menos 1 porque el menos 1 es el que se le coloca al 2 de exponente para que te dé resultado un medio por lo tanto aquí da negativo si puede dar resultados negativos pero mira que el valor que ingresó fue positivo el 1 medio estaría como por aquí cierto y cuánto nos dio menos 1 a mira el 1 medio positivo dio como resultado el menos 1 daría este punto y tú colocas cualquier otro valor aquí un medio un cuarto un octavo fracciones que se vayan acercando acercando a cero van a seguir dando negativos y van a seguir dando negativos pero muy grandes por ejemplo si yo te coloco 1 sobre 32 mira este ejemplo 1 sobre 32 1 sobre 32 que valor se que valor genera tú dirías 1 sobre 32 que exponente le debo colocar yo aquí a esto para que me dé como resultado 1 sobre 32 potenciación logaritmos 32 es 2 a la 5 entonces esto es 1 sobre 2 a la 5 es decir que aquí tendríamos que tener un menos 5 2 a la menos 5 es 1 sobre 32 porque es 1 sobre 2 a la 5 así yo le coloco entonces al 2 de exponente el menos 5 de seguro te da esto por lo tanto 1 sobre 32 que es chiquitico mira que te dio menos 5 va por abajo conclusión la gráfica sería así mira vendría por acá así y baja y se pega ahora vamos a analizar el dominio del rango aquí como acabas de ver estiré el eje y y esto se va a pegar mucho al eje y pero nunca lo toca aquí si tú haces un zoom bien interesante la gráfica nunca toca el eje y se le llama más adelante asíntota eso se profundiza en cálculo pero no el valor de 0 no estaba en el dominio te acuerdas pero del 0 abierto en adelante tú puedes tomar valores cercanitos al 0 abierto de ahí en adelante tú puedes tener un resultado y esto va a subir mira aquí sube súper rápido pero aquí empieza a bajar a subir mucho más lento más lento más lento mira que los valores que tú tienes aquí al final son exponentes entonces exponentes que son valores muy grandes se reducen a esta gráfica que es mucho más corta como por así decirlo entonces se está digamos recortando en función de esta base lo que sería nuestro eje horizontal el eje horizontal se está limitando a potencias entonces tú si tú tienes por ejemplo unidades de metros entonces tienes 10 metros 100 metros mil metros 10 mil metros entonces 10 a la 1 10 a la 2 10 a la 3 10 a la 4 10 a la 5 se reducen los exponentes y quedaría mucho más práctico aquí estarían los exponentes de la base dominio de esto ya tú eres experto en sacar dominio y rango a nivel gráfico por todo lo que hemos estado haciendo dominio de esto todos los reales en la cajita no puede entrar números negativos ni el 0 por lo tanto el 0 en adelante pero el 0 abierto porque él no se puede tomar en cuenta rango de esto rango de la función cuál sería yo vengo en menos infinito veo la gráfica subo la veo a la derecha siempre pero siempre la veo voy por aquí sube lento pero siempre la voy a ver todos los reales es el rango de la función serían todos los reales esta función logarítmica por ejemplo se puede decir que es una función biyectiva porque porque es inyectiva si tú trazas líneas horizontales siempre hay un solo valor en x que te da ese reflejo en y y si tú observas el rango de la función es igual al conjunto de partida entonces una función biyectiva espero que te haya quedado claro pilas que esto está esto está relacionado con la base estamos hablando de que la base tiene que ser positiva te invito a que pienses y que le eche un vistazo y lo vimos en logaritmos qué pasa si la base es negativa cómo cambia cómo influye eso si se puede tener logaritmos de bases negativas si lo dejo para que cualquier cosita lo deje en los comentarios espero que hayas entendido espero que te haya quedado súper claro te invito a que vayas a mi página epsilon academy para que tengas la parte práctica y engranes todos estos conceptos que estamos viendo acá si entendiste esta parte conceptual imagínate cómo vas a entender la parte práctica anda a mi instagram y a todas mis redes sociales arroba epsilon academy y básicamente allá vas a tener vídeos de un minuto para aprender cosas que también están diferentes a matemáticas chao y